La SSP del Estado activó el Código Rojo tras el ataque al mando único en Córdoba y desplegó un operativo en la zona para dar con los autores y responsables de la muerte de los policías. Al menos siete personas murieron este sábado, entre ellos cuatro oficiales de policía, dos municipales y dos estatales. Los cuatro agentes murieron durante varios ataques armados registrados en el municipio de Córdoba, en la zona montañosa central de Veracruz. En 30 horas, atacaron un cuartel de la policía municipal y posteriormente a los elementos en un camino de terracería. El primer ataque se registró contra una caseta de vigilancia móvil ubicada sobre el Boulevard Córdoba Fortín, frente a la Plaza Comercial Sangrila. Otro ataque ocurrió sobre el camino estatal Córdoba-Chocamán, a la altura de la comunidad Los Cerros. Los hechos registrados son resultado de los intensos operativos realizados en la zona, a cargo de fuerzas estatales y federales, donde se han logrado decomisos, aseguramientos de armas, recuperación de vehículos con reporte de robo y golpes a grupos delincuenciales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La SSP del Estado activó el Código Rojo tras el ataque al mando único en Córdoba y desplegó un operativo en la zona para dar con los autores y responsables de la muerte de cuatro policías. Desde la madrugada, en la región de Huatusco, hombres armados rafaguearon la base de la Fuerza Civil, ubicada a un costado de la terminal de autobuses de Huatusco, de acuerdo con el diario El Mundo. El ataque detonó un despliegue policíaco en la zona de Xochiapa y Chavastla, se reportan tres civiles muertos, cuyos cuerpos quedaron en la camioneta en la que viajaban por la carretera Córdoba-Huatusco. Una de las víctimas era mujer. En Tezonapa también se reportó una persecución y balacera, sin saldo de muertos o heridos.